RR Noticias. Con el gusto de saludar esta mañana a Francisca Iñiguez Cadena, quien es vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Número Cinco del INE. Bienvenida, Francisca, ¿Cómo estás? Hola, Ángel, pues muy bien, mucho gusto nuevamente, este, es un placer, este, que pues nos brinden este espacio, ¿Verdad? Para hablarles, pues, de nuestras actividades, ¿Verdad? Y dirigirnos nuevamente a la ciudadanía, como es, pues, cotidiano, ¿Verdad? Que vengamos aquí, pues, a recordarle a la ciudadanía. Tienes razón. Que estamos ahí, ¿Verdad? Este, constantes, ahorita, ahorita, bueno, pues, todavía nos falta un poquito, pero, pues, ya estamos a menos de un año de la jornada electoral. Es verdad. Entonces, qué importante que la ciudadanía, este, pues, escuche este mensaje para recordarle la importancia, pues, de contar con su documento actualizado, ¿Verdad? Me refiero, pues, desde luego a la credencial para votar. Que recordando, pues, bueno, la credencial para votar, pues, nos garantiza dos derechos, ¿Verdad? El primero, el de la garantía de la identidad, y pues, ahí la importancia de contar con nuestro documento actualizado para cualquier trámite, este, en alguna institución pública, social, privada, para salir del país, para cualquier, este, actividad, pues, la necesitamos en la mayoría de las veces, pues, es el documento aceptado, ¿No? Simple y sencillamente platicarles, amigas y amigos, el hecho de que, por ejemplo, si en alguna institución bancaria vas a realizar algún trámite durante estos días, y tu credencial ya venció su vigencia, ya no te la aceptan como documento oficial, y evidentemente, pues, las credenciales no son enchiladas, hay un proceso para que puedan solicitarse, y obviamente realizarse, entonces, no te generes a ti mismo, o a ti misma, un mal momento, pasar por un, un, este, un, un coraje, porque, pues, te van a rechazar este, este documento como un modelo de identificación, y que tengas que hacer tu trámite, por eso, este es un buen momento para que lo hagas con calma, con tranquilidad, sin aglomeraciones, y sin esperar, como luego les sabemos hacer a veces los mexicanos, a que todo ocurra hasta, pues, hasta cuando de verdad lo necesitamos, y se dan las, las enormes filas. Hoy, la verdad es que hay un flujo bastante ordenado de personas que solicitan su documento, Francisca. Así es, Ángel, este, estamos en una, como tú bien lo dices, en un momento, este, pues, muy provechoso para todos, ¿verdad?, para que puedan acudir a, a tramitar, este, la renovación de su credencial, pero no voy a omitir, que todavía tenemos credenciales que vencieron en el dos mil veintidós. Eso. El treinta y uno de diciembre, todavía hay un aproximado de catorce mil credenciales, registros, pues, que tenemos aquí en el estado, que la ciudadanía, pues, no ha acudido, ¿verdad? Este, y pues, es la importancia de, de recordarles, este, aquí me voy a permitir recordarles, que aquí en la capital de Querétaro tenemos cuatro módulos que atienden de ocho de la mañana a ocho de la noche, y en corregidora, que es el municipio que pertenece al área que, que, este, que, pues, yo coordino, este, tenemos nuestro módulo en Plaza Estrella, que trabaja de lunes a viernes de ocho a ocho, y por la tarde siempre tenemos los espacios para atender a la ciudadanía que no cuenta con cita, porque también, si tenemos los tiempos muy acotados, pues, tenemos nuestro sistema de cita. Es verdad. ¿Verdad? Y en el, en Plaza Candiles tenemos nuestro módulo que trabaja de lunes a viernes de ocho a tres de la tarde. Y desde luego, y también recordarles a que verifiquen su credencial, y si ven que va a vencer en el dos mil veintitrés, es decir, en seis meses, pues, pueden ir previniendo, ya pueden ir actualizando. Igual, de, y máxime, si tienen que hacer alguna corrección de cambio de domicilio, alguna corrección de algún dato que esté erróneo, que haya cambiado, bueno, pues, hay que acudir, ¿verdad? A tramitar este, este documento para que esté debidamente, este, actualizado, y como tú bien lo decías, el, el ejemplo del banco, pues, es un ejemplo, pues, el más latente, y el que nos puede generar un poco de complicación, porque, pues, imagínate. Y de frustración, porque a lo mejor perdiste tu, tu tarjeta de nómina, quieres a que te, ir a que te den una reposición, te dicen, a ver, pues, dame una identificación, oiga, esta ya venció, esta no se la puede aceptar, te quedas sin cobrar nómina, hasta que, hasta que salga la credencial del INE, y luego, obviamente, te hagan el trámite en el banco. Así es, y bueno, también, este, pues, sí, obviamente, cuando tenemos la necesidad, cualquier segundo, este, pues, es muy relevante. Es verdad. Pero si le tomamos tiempo, la credencial la tenemos en máximo nueve días naturales. Que está genial, la verdad es que está genial. Máximo dos semanas, quince días, ya tenemos nuestro documento, ¿verdad? Entonces, pues, de ahí la importancia de seguir recordándole a la ciudadanía que estamos para ahí, para nosotros es un placer atenderlos, nuestros funcionarios están, pues, con la disposición de atender a toda la ciudadanía, insisto, cuando no hay espacios, este, perdón, cuando, si no tienen cita, se abren los espacios para atender a estos ciudadanos. Repito, en este módulo, este, bueno, es el que yo me doy cuenta, pues, directamente, que por la tarde tenemos un poquito de baja afluencia, y ahí hay oportunidad de que todos, este, que toda la ciudadanía, este, que, que tenga esta necesidad y no ha agendado una cita, o se le dio una necesidad, este, relevante, o apremiante, pues, bueno, pues, pueda acudir, ¿verdad? Tienes toda la razón. Y bueno, pues, este, tratando de que también ya no haya, ya no haga tanta calor, ¿verdad? Ojalá que así sea, y bueno, pues, obviamente, también buscarle este, este lado al, al hecho de que no nos toque durante los momentos donde el sol está mucho más cálido aquí en Querétaro. Francisca, ya venció mi credencial, tiene, tiene vigencia de 2022, ¿cómo le hago para poder hacer el proceso de renovación? Bien, bien, este, bueno, siempre les pedimos, este, los tres documentos, porque, pues, hay que verificar el registro, ¿verdad? Entonces, acta de nacimiento original, no importa que no esté reciente, de hecho, pueden ser las que bajamos del sistema, ya ves que ahora hay, pues, este, páginas, ¿no? Puede ser esa, nada más que esté bien legible. Comprobante de domicilio original y reciente. Correcto. Ese sí es reciente de un servicio de casa, agua, luz, teléfono, ¿no? Muy bien. Este, que tenga máximo tres meses de su fecha de expedición y una identificación con fotografía. Correcto. Que desde luego, si vamos a hacer el canje, puede ser la propia. Puede ser la propia credencial. Así es, así es. Esos tres documentos, acta de nacimiento, un recibo de alguno de los servicios, luz, agua, o teléfono, que esté reciente, que no tenga más de tres meses. Así es. Y puede ser la propia credencial de elector. Si yo tengo más dudas, ¿qué teléfono puedo marcar? Bueno, pues, tenemos obviamente nuestro ochocientos cuatro treinta y tres dos mil, que este, tenemos nuestra página, que por ahí, este, tenemos un espacio donde ya saben las hiperligas que tenemos, está para ubicar el módulo, para agendar la cita, y hay un iconito que se llama avisos, ahí entro y puedo validar los documentos que puedo presentar, ¿verdad? Para que, porque obviamente mencioné algunos, pero pues hay una gama de documentos de este, que podemos presentar. Claro. Para poder realizar nuestro trámite. Bueno, pues no se diga más, amigas y amigos, a entrar justamente en ine.org.mx. Así es. También pueden encontrar ahí toda esta información, y con eso podrán ustedes actualizar su credencial. Francisca, yo te agradezco mucho estar con nosotros esta mañana. Gracias, Ángeles, mucho el agradecimiento. Un saludo para todos, y los esperamos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Francisca Iniguez Cadena, es vocal de el Registro Federal de Electores, es el distrito, la junta distrital número cinco del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Francisca, bienvenida. Gracias, buen día a todos. Bueno, son las siete veintisiete.